mi nombre es Vanessa y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y bueno vamos a pasar a saludar al doctor Luis que lo tenemos listo en cabina para comenzar con nuestro tema. Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches doctor ¿Cómo está? Buenas noches bien. Vamos a las preguntas Vanessa. Tenemos una pregunta de Claudia. Dice Claudia que tiene migrañas que siempre le dan cuando come comida muy grasosa. Bueno efectivamente las migrañas luego se deben por muy malas digestiones entonces puede ser que esté asociado a esto yo te invito a que tengas un aporte mayor de fibra en tu dieta que quites todas aquellas harinas que están obstruyendo tu tu colon y que esto se pega en tus intestinos y favorecen a que tengas estreñimiento cuando las personas están estreñidas tienden a tener migrañas y dolores de cabeza así que hay que mejorar la digestión. Come más manzanas sobre todo por ejemplo nosotros te recomendamos un jugo de manzana con ciruelas pasas todos los días lo vas a endulzar con miel de medio a un litro. Quita lo que son las harinas y las grasas que son las que te están provocando también dolor de cabeza y también toma mucho líquido toma mucha agua de dos a tres litros diariamente como como mínimo sí pero toma mucha agua y también te recomendamos que hagas ayunos el día de hoy se trató el tema de los ayunos los ayunos no sabes cuánto favorecen el estreñimiento entonces disminuyen el estreñimiento perdón así que ayuna por ejemplo puedes ayunar a naranja y papaya o papaya y manzana sandía y papaya lo que tú quieras dos frutas durante dos veces a la semana y vas a ver que poco a poco va a empezar a mejorar tu digestión evitando lo que son las migrañas. Sí también váñate con agua fría para que también puedas ayudar a relajar el sistema nervioso porque también aparte pues la mala digestión que nos perjudica bastante el agua fría nos ayuda bastante a que la circulación mejore y también bueno si si asumándole que hay mala digestión la circulación también se ve afectada entonces esto nos va a ayudar a que la circulación pueda mejorar un poquito más. Tenemos otra pregunta Osvaldo nos dice que tiene piedras en los riñones que qué le recomendamos. Mira Osvaldo para piedras en los riñones yo. Sí perdón. Muy fácilmente las piedras en el riñón lo que tiene que hacer son los baños de asiento con agua caliente pero sin que le sin que le queme. La mayoría de las de las piedras son de calcio entonces lo primero que tiene que hacer es suspender el consumo de lácteos suspenderlo porque causa muchas piedras en el riñón. Ahora otra cosa que puede hacer es tomar muchísimo el rábano negro. Este es buenísimo con jugo de zanahoria por ejemplo. Te decide mucho tomar este de pingüica con pelos de elote como agua de uso. Ayuda notablemente. Sí también es bien importante que también quites todas las carnes los refrescos que empiece a incluir más frutas y verduras. De verdad que si se pueden quitar las piedras sin necesidad de una cirugía porque luego pensamos que que si hay piedras en los riñones ya es hacer cirugía y que cada vez que te vuelvan a salir es otra cirugía pero no no es necesaria la cirugía siempre cuando nosotros hagamos algo diferente porque tampoco vamos a decir este tengo piedras en los riñones no hago nada y quiero que se me quiten solo pues no sigo comiendo lo mismo pues no. De verdad que haciendo esto que comentaba el doctor Luis y empezando a incluir más frutas más verduras quitar estas carnes los ayunos que pues ahorita lo estamos mencionando más porque hemos hablado acerca de esto nos va a ayudar bastante a que esas piedras se empiecen a remover se empiecen a deshacer las empezamos a eliminar los baños de asiento se hacen con agua caliente precisamente por esto porque ayudamos a que se dilate un poquito la ureta que es bueno es que es por donde sale la orina habíamos a que se dilate un poquito para que no tengamos tanta molestia al momento de expulsar las piedras igual el agua de jamaica sin azúcar lo más concentrada que la podamos consumir le podemos agregar miel le podemos agregar este una algunas dos tres rebanadas de piña es también muy buena para limpiar vías urinarias nos ayuda bastante para limpiar este cuando hay piedras en los riñones para que se deshagan y las empecemos a eliminar los baños de asiento también ayudan mucho como dijiste vanesa pero con agua calientita lo agua caliente ayudan mucho porque se empiezan a deshacer las piedras entonces mucha fruta diurética acuérdense sandía papaya melón lo que es la piña todos este tipo de frutas que contienen mucha agua nos ayudan a que se empiece a limpiar lo que son los riñones y el tracto urinario aquí tenemos otra pregunta de Ramón él nos pregunta qué es bueno para lo que es el cáncer de próstata es importante llevar dieta vegetariana cruda muy importante tiene que empezar a ponerse el paciente a un ayuno dos veces por semana a comer mucha sandía y tiene que comerse también las semillas recuerden que el origen de la palabra semilla es de semen y curiosamente semen es de sem no del antiguo testamento curiosamente mire también sigue muchísimo bañar con agua fría vas tener que hacer un cambio enorme en tu vida y comerse unos 40 o 50 dientes de ajo todos los días picados y se tragan con un vaso de agua en la mañana un tercio otro tercio en la tarde otro tercio en la noche todos los cambios son muy importantes pero lo máximo van a suspender el consumo de carne sí efectivamente eso es lo que nos va a ayudar bastante las semillas son muy buenas muy buenas para ayudar a todos estos problemas pero si es bien importante que cambiemos los hábitos de alimentación porque bueno pues un cáncer de próstata no es cualquier cosa y nos afecta bastante y pues bueno desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado muchas gracias a todos por sintonizarnos recuerde que estamos todos los martes miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida lg la grande por la 95.5 dfm muchas gracias licenciado lupita gracias doctor luis nos escuchamos el día de mañana dios mediante sean felices chus 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 chus